Sí, buenos días, señor Martínez Serrano. Para servirle, ¿quién habla? Habla el señor Pedro Galindo Pérez, a sus órdenes de Cabe, la Magdalena Contreras. Igualmente, Pedro. Mucho gusto, señor. A usted lo conozco ya de muchos años, desde que estaban ustedes en el ayuntamiento. Y mi motivo de mi llamada es que quisiera ser tan amable de dedicar una canción a mi esposa que se llama Enriqueta Espinoza Barreto. Para Enriqueta. Sí, es que se fracturó su piso, se cayó de aquí de la casa y entonces subió arriba a lavar el patio y bajó con los zapatos mojados y entonces no se fijó. Y pácatelas. Sí, pácatelas que se resbala y pobrecito ahorita está en el hospital Darío Fernández. Ah, ¿tuvieron que llevarla al hospital? Sí, la emergencia, porque fue terrible. Entonces, ahorita está ahí, pero nos están escuchando porque le llevé a un radio chiquito. Yo oí muy bien ese radio y ayer fui a la verdad y me dijo que sí, que se había alcanzado, porque sí, le iba como a las nueve y que sí alcanzó a escucharla todavía a dos horas. Entonces, este, ahorita, espero que sí, sigo escuchando porque sí, desde el primero ayer no le gustaba el programa. Ándele. Y cayó, mire, no en el zapotazo, sino cayó en nuestra trampa. Imagínense, ya de treinta y tantos años que yo no escucho a ustedes todos los días. Yo me imagino que se molestaba, pero tenía que aguantarse, pobrecita. De que, este, pero poco a poco. Pero ya le agarró gusto. Sí, ahora sí, le agarró gusto y, este, y me pidió que si se veían tan amables, el señor Ramiro Guzmán, que le cantara Herida de Amor, porque, este, ya muchas veces lo hemos pedido y, pues no, no lo hemos pedido más, tal vez, este, pues no hemos pedido la oportunidad. Bueno, ándele, pues. Muy amable, señor. A sus órdenes, Pedro. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y saludos a su, a su esposa que tiene su radiecillo, Enriqueta, ahí en el hospital. Herida de Amor. Sí, con mucho gusto. La sostenida. Que dolor dejas de mí. Es de un, este, veracruzano, ¿verdad? ¿Quién es el veracruzano? Claudia Estrada. Eso. Seis, cincuenta y ocho. ¿Qué dolor dejaste en mí? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? Sin tu amor, todo he sufrido. Mi alma la siento que todo se me hace pedazo. Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos. No sé qué le debo a la vida que así me castiga. Me deja una herida, una herida de amor que nadie mitiga. No sé qué le debo a la vida. No sé cómo me castiga. No sé qué le debo. No sé cómo me castiga. No sé qué le debo. Ay, dejaste en mí, ay, sin tu amor, todo es sufrir. No sé qué le debo a la vida y así me castigar. Me deja una herida, una herida de amor que nadie mitiga. No, mira Guzmán, el uriangato. Y esta canción también se la dedicamos a las enfermeras y los doctores que están atendiendo a Enriqueta. Para que la traten con cariño, con afecto. No, mejor a sus compañeras de dolor, de pena. A quienes están por ahí en otra cama y por otra razón. Pero pues las enfermeras al revés. ¿Cuál dolor? O los doctores. Tienen que estar a conciencia plena, ¿no? Sí, para arriba. Al 120% de su capacidad. Sí, los que están quejándose. Hay una sala de torturas horripilante en los hospitales. ¿Cómo se llama, Rubí? Será el quirófano. Nah, ahí ni cuenta, te das. Ya cuando dices, on toi, y que despiertas. ¿Cómo se llama? Terapia intensiva. Ándale. Terapia intensiva. Oyes, quejidos, lamentos. O esas tosecitas que le dan al enfermo cuando está ahí. Y que le piden que no se trague las flemas. Porque se vuelve después un problema extra para los doctores. Porque se convierte en, ¿cómo se llama tú, César? En un foco neumónico. No, ah, eso, eso. En una neumonía. Así es. Y esa sí está. Ya está. De eso, pues, es mucho más grave que muchas cosas que lo pueden operar. Sí. Hay unos aparatos que tienen y los que están más enfermos en las salas generales. Que... Porque les ponen para estar de aquí. Hasta acá me escupiste. ¿Qué es eso? Oye, es impresionante ir a esa sala a visitar a alguien, ¿no? No, no, ahí no admiten visitas. ¿Qué te pasa? No, donde están en recuperación. No, ahí no piden. No, recuperación. No permiten visitas. Ah, es otra cosa. No. Terapia intensiva. Si acaso el esposo, el papá, la esposa. Sí. Muy familiar cercano. Sí, muy cercano. Y eso, rápido. ¿Cómo estás? Aquí estamos pendientes. Este, ponle todo tu ánimo y ahí nos vemos. Sí. Pero así, porque no visitas ni de chiste, Rubi, en ese tipo de recuperación. Y no sé si en todas las salas de terapia, pero les ponen tapabocas y les ponen medidas de protección para el infierno, ¿no? Exacto. El enfermo. ¿El infierno? Sí, se me fue. ¿El infierno? El infierno es el que viven los pobres pacientes. Pacientes.